En el municipio de Pinchote, la Defensa Civil realizó jornada de limpieza con los estudiantes de las diferentes sedes del Colegio Pedro Santos, quienes están cumpliendo con su trabajo comunitario a la vez que ayudan a la conservación del medio ambiente. Con ellos estamos haciendo indicaciones como la manera de portar el uniforme, como lo que se va a trabajar y se va a elaborar día a día. La jornada es de 8 a 12, los jóvenes están atentos y prestos a colaborar, hoy no trajeron todos el uniforme, pero en la próxima clase ya se comprometieron a traerlos. Una jornada de limpieza aquí en el parque de Pinchote y en la Villa Olímpica. En el municipio de Barichara ya está lista la programación cultural y religiosa que se desarrollará durante el marco de la Semana Santa, programación que viene coordinada desde el Instituto de Cultura y Turismo y la Parroquia de la Inmaculada Concepción. La Administración Municipal de Barichara tiene preparada una agenda cultural para esta temporada de Semana Santa. Tenemos diseñado para el miércoles 1 de abril un concierto de música sacra. Este concierto se hace en conjunto con la Unisangil y la UNAP. Para eso tenemos invitado al grupo de coro de la Universidad Industrial de Santander y al coro de la Unisangil. Este evento muy importante se realizará el miércoles 1 de abril a las 7 y media de la noche en el templo principal de Barichara. Adicionalmente tenemos para el jueves 2 de abril un concierto de música colombiana que se hará como todos los años en el Parque para las Artes. Este concierto se inicia a las 7 de la noche este jueves 2 de abril. También como Administración Municipal y desde la Oficina de Turismo, Cultura y Deporte estamos apoyando dos exposiciones de artes plásticas permanentes que van a estar durante la temporada de Semana Santa. Extendemos una invitación a todos los habitantes del municipio. Es importante que participen de este tipo de eventos que no solo se hacen para las personas que nos visitan sino para todos los que habitamos el municipio. Son dos conciertos muy interesantes con muy buena calidad y unas exposiciones también que valen la pena visitar.